Mijael y yo no tenemos ningún secreto. Él es alemán y yo soy español. Desde que hace 35 años nos conocemos, somos un, dice un refrán alemán, un corazón y un alma. He sido siempre un individuo que la verdad ya en Madrid de niño quería ser artista. Me gustaban mucho en aquella época las grandes divas de Hollywood. Pues sí que yo muchas veces pensaba, bueno, pero tengo que cambiar. Tengo que ser un chico normalito, que juegue con la pelota. Era el tranquismo puro y duro. Aquí no se podía ser marica. Creo que como he vivido mi sexualidad plenamente, no me he privado de nada. He follado con todo el mundo, todo, todo, todo. Yo no tengo un modelo para decir como soy, soy así y ya está. Y de verdad creo que prácticamente soy único. Yo no tengo un modelo por decir.